El miércoles 27 de febrero en el campus de la Universidad Evangélica de El Salvador, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, licenciado Mauricio Antonio Barrientos Murcia, inauguró en el ciclo 1-2019 un moderno laboratorio de fotografía, con el objetivo de contribuir con el proceso de enseñanza, aprendizaje y la experiencia en los estudiantes de la facultad que cursan las asignaturas de fotografía mediante un salón de práctica especialmente adecuado y equipado para ello. Este miércoles 27 de febrero se llevó a cabo el sorteo de la Megalote número 130. Este sorteo fue jugado con un primer premio de 100 mil dólares y una bolsa de premios que superan los 740 mil dólares. Cada número fue vendido en 25 dólares y el valor del pedacito o vigésimo fue de 1.25. El juego de la Megalote ha innovado la forma de jugar lotería tradicional, ya que ahora los clientes de la LNB que no hayan ganado uno de estos premios, pueden enviar sus vigésimos no premiados, mínimo 4, a los distintos puntos de recolección o registrarlos en línea a través de www.lamegalote.com para seguir concursando en el programa Hola El Salvador de Canal 12. Este día se inauguró Ready to Pitch, un evento sin precedentes en el país desarrollado por la red Impact Hub y que conectó a los emprendedores salvadoreños con los empresarios e inversionistas de una manera innovadora y creativa. Ready to Pitch permitió a 52 startups salvadoreñas identificadas a través de un proceso de selección previo presentar sus productos, prototipos y servicios a empresarios, inversionistas y usuarios finales con el fin que puedan validar, conectar y vender sus productos en el mercado.